Nos vamos ahora a Jaca. Allí cuentan a través del teatro la historia del castillo de San Pedro. Sus representaciones van dirigidas a todos los públicos y están teniendo muchísima aceptación. De hecho, este año 2015 se han superado en récord de visitas. Vamos a disfrutar un poco de una de estas representaciones. Así es, una representación. Aquí estamos escuchando... A Tiburcio Spanoqui. A ver qué es lo que cuenta, Diego. ...y porque estoy considerado el mejor arquitecto del mundo. El mejor arquitecto del mundo. Madre mía, aquí lo tenemos, presentándose al público, que está a todos los espectadores que tenemos en Aragón Televisión. Y esta es una parte de las actuaciones que pueden ver dentro de las visitas teatralizadas, pues todos los que han pasado por aquí, por la Ciudadela, que se supera el récord de visitantes del año pasado, Diego. Efectivamente. Ya es el segundo año que hacemos esta visita teatralizada, que es una obra de teatro en la cual se explica toda la historia del castillo desde el siglo XVI hasta toda la actualidad. Y hemos batido récord porque es una gran obra. Bueno, más de 30.000 personas han pasado en lo que va de año. En este verano, 18.000, que no está nada mal. Y que hayan podido disfrutar de esta visita teatralizada, 6.000. Estamos hablando de cifras, vamos, altísimas. Ha sido un buen verano, ¿no? Cifras récord y no es casualidad. Es la calidad de la escena, es la calidad de la obra, que desde luego encanta a la gente y que sale todo el mundo contentísimo. Eso es una visita teatralizada que, oye, estos actores me parece que no podían tener mejor escenario. Aquí tenemos precisamente a Tiburcio Spanocki, que lo vemos muy atento escuchando lo que le dice el capitán. Tiburcio, por aquí, ¿cómo van los planos? Pues muy buenas tardes, Marta, muy buenas tardes a todos. Los planos auténticos de Tiburcio Spanocki. Esto es una réplica que se ha hecho de unos planos del siglo XVI. Y todo lo que podéis ver encima de esta mesa son objetos de atrezo, pero que son los que posiblemente un arquitecto tenía el siglo XVI. Y imagínate, estamos hablando de Tiburcio Spanocki, que estaba considerado como el mejor arquitecto del mundo. Ya podía ser el mejor arquitecto del mundo, porque estamos hablando de la ciudadela del siglo XVI y, oye, la única fortaleza de estas características que queda como planta completa pentagonal en toda Europa. Y te diría una cosa, que además a nuestros espectadores en cada una de las funciones les decimos también, por su nivel de conservación y sus características, podemos hablar, sin que ello sea falso, de que es única en el mundo y está en una ciudad milenaria y llena de riqueza, historia y patrimonio como es la ciudad de Jaca. Bueno, por aquí tenemos al otro personaje que lleva un general o un capitán. Marta, capitán de Felipe II. ¿Qué es lo que lleva? ¿Qué herramientas le vemos colgadas? Lleva desde las bandas rojas, como banda o como fajín, que es la que nos distinguea como ejército español. Llevo los doce apóstoles, que son doce cargas de pólvora para el arma o la polvera, que esta es la que se usaba directamente para cargar en la zona del disparo, espada, bolsa para la munición y, bueno, y luego me faltan armas cogidas aquí en las manos y esas cosas, pero... Vamos muy bien preparados, Toño. Estamos en uno de los puntos donde actuáis, estamos en el cuerpo de guardia, pero me parece que el escenario es inmejorable, ¿no? Bueno, pues es toda la ciudadela porque ya comienza el espectáculo con un personaje que es el Ada, que es la propia piedra, que en sensaciones físicas, emocionales, habla de esos 500 años de historia. Después está la última familia porque el Burnao era un barrio que en ajena a Felipe II y da la casualidad, fíjate tú, que justo cuando entran los espectadores, la última familia que vivió en el barrio del Burnao abandona para siempre ese barrio y hablan del origen de la ciudad de Jaca, de Sancho Ramírez, de a dónde irán, de todo lo que está sucediendo y a continuación ya da paso a Tiburcio Spanochik, como lo veis en su gabinete, pues tiene aquí todo preparado y es cuando es irrumpido por el capitán. No nos olvidemos que esto, después de todo, no deja de ser una fortaleza militar y para el adiestramiento de la guerra nadie mejor que el capitán. Bueno, ¿y cómo se queda la gente? Me imagino que encantados, ¿no? Una buena manera también de aprender historia con visitas de estas características. Sí, está claro. Además, lo importante de este tipo de visitas es ir dotándolas de cierto humor. Cuando tú le cuentas la historia a la gente con humor, esa historia se recuerda siempre y es lo que hacemos. Intentamos darles sustos también para que se acuerden de nosotros durante unos cuantos días. Luego yo como capitán, además, soy un capitán rudo de los tercios españoles, entonces los trato un poco de forma dura al principio, hasta que me van demostrando que puedo tener confianza en ellos. En ese momento yo ya en todos los aprecio. Pero les enseño técnicas de la guerra, de cómo se defendía la fortaleza, de cómo podíamos ser atacados, de cómo se utilizan las armas, un poco todo eso. Pues ya ven, grandes actores que tienen un escenario inmejorable para enseñar historia. ¿En dónde? Aquí, en la ciudad de La Dejaca. Desde luego, una bonita manera de conocer esta historia de manera entretenida. Muchas gracias, Marta. Gracias, Marta.